A muchos se nos antoja pasar un día entre sol, arena y playa, así que hoy le traemos una gran opción para disfrutar de un merecido día en la costa salvadoreña. Llegamos hasta el kilómetro 64 y medio de la carretera Costa del Sol al restaurante y hostal Sol Tropical. Este es un destino turístico familiar, el cual busca que todos disfruten de un buen ambiente y servicio por precios que se adaptan al bolsillo familiar. Nos reciben desde muy temprano ofreciéndonos desayunos típicos, con huevos al gusto, frijolitos, plátanos y el infaltable cafecito. El área de restaurante se divide en dos secciones. Si usted gusta, puede acomodarse en la sección de la arena, frente a la playa. Pero si no, puede hacerlo en esta otra área. Como mencionamos anteriormente, el restaurante Sol Tropical se encuentra frente a la playa Costa del Sol, una de las playas más populares de nuestro país. Esta es excelente para poder acomodarse en la arena, descansar y tomar el sol o disfrutar de las olas. Y si usted es de los que siempre busca un lugar con área de piscina, le comento que acá también podrá disfrutar de un baño en la piscina familiar. Si su paladar desea disfrutar deliciosa gastronomía costeña, le comento que acá podrá disfrutar de unos exquisitos platillos de mariscos. Solo vea esta mariscada completa. Y ni hablar de los camarones al ajillo o un delicioso pescado frito. Y como siempre, le recomendamos acompañarlos con unas buenas bebidas frías para aplacar el calorcito de la costa. Si a usted no le alcanza un solo día para dejar el estrés y disfrutar de todo eso, aquí en Sol Tropical le tienen la solución. Puede disfrutar de habitaciones cómodas para cuatro personas. Estamos exactamente en hotel y restaurante Sol Tropical, ubicados sobre la carretera de Boulevard Costa del Sol, kilómetro 64 y medio, lote número 112 frente a Finca Texas, medio kilómetro antes de Turicentro Costa del Sol. Comentarles que estamos en un lugar muy especial, muy bonito, muy agradable, familiar, donde puede venir usted a disfrutar con sus familias, amigos, hijos, nietos, abuelos, con quien usted lo desee. Para hacer reservaciones, nos puede contactar a los teléfonos 60 16 28 57. En redes sociales estamos como Sol Tropical Restaurante, en Facebook. Para concluir, para finalizar, hacemos un llamado especial a todos nuestros amigos nacionales e internacionales que nos vengan a visitar a su restaurante Sol Tropical. Les esperamos con los brazos abiertos y un abrazo acogedor a todos nuestros amigos. Desde ya le hacemos la invitación para que se acerque a disfrutar de un agradable ambiente y servicio que en Sol Tropical nos brindan. Para este es El Salvador, Brenda Granados.